Hacen cosas malas, ayer nos va a perdonar Si, está bien Por el pacto que Dios hizo con nosotros Ahora miren como lo dice Algo simpático Leo la pelaya al final de En Bejucotay Sería la pelaya que le dimos ayer Nosotros Y que en Juslares todavía no la leyeron ¿Entendiste? En Bejucotay La última de Biker Entonces dice Miren como dice Cuando recuerda el pacto A ver Se los leo A ver si ustedes sacan alguna conclusión O sea que esta semana van a Van a leer Esta semana van a leer En Bejucotay Y nosotros vamos a leer En Bejucotay Van a leer esta Si Y nosotros vamos a leer la Mitzvot Ok Pero ¿Qué tiene que ver esta parte de Intishmob? No Esto es la primera palabra de la pelaya No La primera palabra de la pelaya dice Si van a hacer la Mitzvot Y van a hacer todo lo que yo les digo Ahí te estoy contestando Si van a hacer toda la Mitzvot Van a traer la La bendición final La redención y todo Por eso Eso es el tema de lo que dice Y la bendición sería La bendición ideal es cuando Todo a Mitzvotay está todo bien En Mitzvotay Eso Y eso es lo que habla la pelaya Miren como dice Cuando recuerda el pacto Leo A ver Segundo Leo Saharti ¿Me escuchan? Chicas ¿Me escuchan? Recordaré Es veriti Ahora me he comienzo Es veriti y Ako ¿Cómo traducen? El pacto que dice Toñako Veaf Es veriti y Ishak Veaf Es veriti y Abraham Está bueno Si el letraco De decir Veaf Y también Y también Y también El pacto de Abraham Y Ako Ishak Y Abraham Pero la palabra Como que Disminuye algo La palabra Ahora ¿Dónde está la palabra? Dice El pacto con Y Ako Y con Ishak Dice Afe Y con Iaco Y con Abraham Dice Afe Y la palabra Como que disminuye Yo pregunto ¿Por qué la palabra En Iaco No está Y está así En Iaco Y en Iaco Que podría disminuir O que Que habría En Iaco Que no hay Que en Abraham Todavía no es tanto Porque Y Ako Y Ako Se queda como En Israel Y a veces De Abraham Y a veces Que sería El minus En Abraham Sería Ismael Ismael En Abraham No es todo De Israel ¿No? ¿Qué pasó con Abraham? ¿A quién tuvo? A Ismael Y a Ishak Con Ismael Afuera O sea El tzadik ¿Quién sería? Ishak Entonces Como que hay una ¿Entendieron? En Ishak ¿Por qué? O sea No estaría completo Porque Porque hay Una Una parte De la genealogía No salió Perfecto Por la medida Que cada uno tenía Y Ako Era Tiférez Y Abraham Sí Bueno Son más profundos Entré Entré nada más En el hotel En Israel Voy lentamente En Abraham Tuvo dos hijos ¿No? Sí ¿Quién? A Ismael Y a Ishak Pero Ishak Pero Ishak No va en el camino No fue El elegido Es Ishak Entonces De Abraham No sale todo A Israel todavía Porque todavía Está Ishmael Muy bien Entonces por eso dice Af ¿Entendido la palabrita? Sí Bueno En Ishak ¿Qué pasa? También Ishak Tiene dos hijos ¿A quién tiene? Eshak A Eshak Y a Jacob Eshak no va En el camino No, queda afuera ¿Quién queda? Y a Jacob ¿Hasta acá perfecto? Sí Mi pregunta ¿Cuál fue? ¿Y por qué ni Jacob No dice Af? No tengo ninguna desviación Ahí no dice Porque ni Jacob Quedan las doce tribus Todos los doce hijos Por eso el ni Jacob No dice Af ¿Entendieron? A mí no me convence mucho Porque todos los que hicieron Los hijos Contra el Jezef La verdad que no gustó para nada Obvio que estuvieron mal Pero se quedaron todos En Amisrael o no Hicieron Teshuvá Hicieron Teshuvá Quedan todas Amisrael En Ishmael no Están perdidos todos En Ishmael no En Eshak no Y a Jacob Quedaron las doce tribus Las doce tribus ¿De dónde vienen? ¿De Jacob? Entonces llegó Está insinuado La palabra Af ¿Entendieron? Porque la palabra Af Disminuía ¿Y por qué la palabra Af? ¿Y por qué no está la palabra Af? ¿Qué dice Peiaco? Beniti Ako Directo El pacto con Yacob Ahí no dice Af Después dice Af en Ishak Af ¿Por qué no dijiste el Af acá? Oye, porque Jacob Está todo perfecto ¿Se entendió? Yani ¿Entendieron la idea? ¿Entendieron la idea?